me dice mi nombre esta mañana, y yo lo tuyo estuve usando vídeo en youtube y encontré uno tuyo explicando deberías poner tu cara en los vídeos claro, una foto mía ahí, ya lo que faltaba a Juanma le voy a poner mi cara aquí, pero usando la bronca tú la doblas como quieras ay, cuando hago algo mal ahí Juanma Juanma, hoy me la han dicho, esta mañana me la han dicho que hice yo mal, algo yo no soy vizlada, Juanma parece inteligente, parece pero claro, si no te pones es como sintagma adjetival, atributo el atributo solo se da si van los verbos ser, estar o parecer Raúl parece trabajador parece esto también es un adjetivo pero si no van los verbos ser, estar o parecer pues no, por ejemplo José Luis está bueno yo lo pongo como me sale de el lápiz óptico no, por favor, no juzgue moralmente las palabras no está ni mal ni bien está igual de bien porque implica el mismo concepto José Luis está bueno y si pongo Juanma hace que gracioso ahí sería atributo no, no sí, porque me parece el verbo no, pero ser 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 no es del verbo ser guapo pues no esto se lo tenía que preguntar al profesor que pasa a estudiar filología mañana le voy a preguntar oye, el profesor que ha dicho preguntar al profesor Juanma salió ileso callarse que me quiero reír un poco en el vídeo este ¿qué significa ileso? ¿tú lo sabes? no, hombre esto cuando van diciendo por ahí con el peso ahí peso paloma van con el peso paloma yo, yo lo hace mucho ileso leso de lesión y que no tiene ileso que no tiene daño un adjetivo ¿es atributo o no es atributo? no no, porque no lo hace estar o parecer cuando no lo hace parecer es complemento predicativo ya lo habéis dado perdona yo lo acabo de poner ya lo habéis dado Juanma esa postura ese pie por favor Raúl terminó destrozado el sábado por la noche este vídeo este vídeo lo podéis denunciar lo mandáis a la policía ¿vale? sois menores y os estoy ofreciendo un trabajo remunerado el sábado por la noche que si os venís vais a ganar por lo menos 300 euros cada uno lo mandáis ahora cuando llegue a vuestra casa lo mandáis a la policía yo lo voy a subir ¿eh? lo mandáis a la policía me denuncié si queréis que me metan en la cárcel y estás listo ¿eh? ¿no te conviene? tú mismo es malo ¿no? este es igual hombre ¿ustedes queréis dinero? dinero vamos ¿cómo? el dinero es fácil